Sobre las empresas que se dieron a conocer que presuntamente no declaró Manuel Bartlett, son 12 empresas que al parecer no estuvieron en su declaración fiscal, preguntarle si ya se le dio aviso de esto a la función pública, si se va a abrir una investigación para aclarar o desmentir qué es lo que va a pasar con el tema. En el caso del licenciado Bartlett es evidente que está enfrentando una campaña en contra de su persona, de parte de los adversarios, de los conservadores, y él tiene que responder como lo ha hecho y estoy seguro que va a aclarar todo esto que se está difundiendo. No le tengo confianza a la gente que hace estas investigaciones, porque no son honestos. Siempre hay un interés económico, político. Lo digo por cómo he padecido de calumnias durante todo el tiempo, de ellos, es un periodismo al servicio de los conservadores. Es que existe la prensa fifí, ya no quería decirlo pues, pero existe y existen grupos opositores, tienen todo su derecho, pero también nosotros tenemos derecho a dar nuestros puntos de vista. Estos estaban acostumbrados a que nada más ellos podían hacer cuestionamientos de todo tipo. Que viva la crítica, que se mantenga la crítica, que se garantice el derecho a disentir y que esto implique también el derecho de réplica. Solo manteniendo, conservando una actitud respetuosa, pero llamando a las cosas por su nombre. Es un hecho que están tratando de regruparse y andan como desquiciados, porque sí, no es para presumir, pero el conservadurismo está moralmente derrotado. ¿Y sabe por qué? Porque ellos fueron los protagonistas de la política que se impuso en México en los últimos 36 años y es uno de los periodos de mayor corrupción en toda la historia de México. Y ellos fueron los promotores de esa política y deberían de estar ofreciendo disculpas al pueblo de México por causar la ruina del país, por llevar a México a niveles de descomposición social y política como nunca. El saqueo más grande en la historia de México se consumó en el periodo neoliberal y ellos fueron los beneficiarios. Estamos hablando del periodo de mayor desigualdad económica y social en la historia de México. Estamos hablando del periodo de mayor corrupción en la historia de México. Estamos hablando del periodo de mayor violencia en épocas de paz. Entonces, que no se pasen. Ahora resulta que se pegan una sacudida y ya ahora son los paladines de la transparencia y de la libertad y de la honestidad. ¡Ah, basta de hipocresía! El poder es humildad. Y hay que actuar con rectitud, con integridad, con apego a la verdad. ¡Apúntele bien! Hay que ir a la iglesia los domingos o a los templos y no aplicar los mandamientos. ¿Qué es eso? ¿No es hipocresía? ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien! ¡Apúntele bien!